¡Que Dios me los bendiga! Bon día, noventa y siete ¡Dilicen! ¡Presionante! ¡Se llama cuantas veces! ¡Mainez! ¡Ni sonidos al cantero! ¡Para Joker! ¡Barrion la Perla! ¡Renluce chulis! ¡Refuesto y doce! ¡Súntelos en morir! ¡Los rayas del inferio! ¡La quina de la libre! ¡Hermosa cariño! ¡Gochila! ¡Los pollos sacanelos! ¡Seliz! ¡Lobo! ¡Mainez veinticinco! ¡Gatito! ¡Malditos va! ¡Sabón! ¡Cuantas veces! ¡La famosa ropa! ¡Mainez! ¡Sue pequeña gira! ¡La bella solecita! ¡Juanita pulido! ¡Cuántas veces! ¡Para la mesa! ¡Los amores! ¡Aquí! ¡Con señales! ¡Los rayas! ¡Señor! ¡Siempre con la maria! ¡Vamos a su cachillo! ¡Los amores! 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 Te dejo, te dejo para siempre La baby La chica super padre La famosa baby Y de nuevo Para este mercado hay tijeros de sabor San Fabrino, Xochitl Su precioso Matías Son hímeros de par Famoso queen Chica pa' su amor de mí Y el chon Los sueños de su nana El pequeño rap Y el chico de sabor Mi amor, amor, amor Mi hermosa Jessy Para trompas y huesos Los patos en la ropa La famosa quiebra Semano tamandis Más sabrosos Sabanazal campeche Cocú Y separable Por jeve Para Juegan los perros en la Siempre con la paria Impresionante El famoso peorín Dinastia Martínez La bien de Don Ancín Don Ancín Don Ancín a rocas Crece por tu sabor Que Dios te bendiga Dos sonidos la van a tres ceditos Los malditos albañiles San Rafaelito Coma Siempre de puro corazón Pa-pa-pa-pa-pa-pañía Noventa y siete La familia Soto Miguel Soto Manuel noventa y siete Malditos veos Dieciséis en la mira Desde los calas El Lujo y Ángel Diego Llano El Tacho Cumano Esteban Cuero Choco Organización y TNB Mosco Chabelita y Ana Paula Miguel Ángel Imanta Nifasto La Bala Romero Barrios Charlie Mandillo Suquez El Papaso Don Perú Añar 97 Para Fabi Departes del Congreso Sonideros El Movimiento TV Se llama Cuantas Veces Para Johanna Amor, amor, amor Se creció Allá en Lomanina La famosa Ross Mi compadre Gachi Somos Lusita Esta noche Mi compadre Fablito Inigualables de la Rumba Con apuntos 8 Debe Como ves, Pirunis Y el famoso ¿Y qué pasó, señor? Y llegó el sabor Pues se suelta el sabor Y llegó el sabor Dice Ania 97 Con la Cosa Mania Sabon Organización y TNB Para el busco Para el diez smando El bol Y cierre con la mania DJ Impresionante Chunchi ¡Suscríbete! 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 Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sangre. PANIA 97 PANIA Richard Cascalan 5 Con los famosos patillas de la fórmula. La buena zona azul, los metales que son azul. Para Richard, desde Cascalan 5, la cual a mi la morir. Y siempre con la mania, para Tania. Ramón esta maluca, Anil 97, la pequeña Romy. Con famoso violín, y Nascar Martínez. La gente no nacida, no. PANIA, PANIA, PANIA 97 Que con Natasha, la beba de Momospa. Siempre con la mania, sabor. Para chicas maravillas, un vistoso dieciséis. Chicorada, los hijos de la cuarta son. Hay amor de espíritu, inseparables. Parabén, porque tienes. Para mal y sin sonidos, hay que hacerlo. Chupibana que atrever. Para Marignoli, su pequeña Jimena. Laurín, la famosa Romy. Mi tesoro. Para Chuli, Chucho, Rapita. Y siempre con la madre. Laurita, vuelvas a mi lado. Esta noche. Laurita, porque te... ¡Vamos! Para el famoso Tashol. Cinco locudas de la tibia. Esta noche. Baila y goza. Para la familia Soto. Familia Gachupín. Miguel Soto. Buenas noches. Barrio 97. Agoniza se va. A mí. Mariano y los PSK. El famoso señor Martínez Suelvo. El barrio 525. Ixti Yuka. Siempre con la maria. Buenas noches. Omar Rojas.